Los transportistas de Quintana Roo se sumaron al paro nacional de labores que realizan de manera simultánea los volqueteros, traileros y transportes de carga. Exigen un alto a los atropellos que se están cometiendo en su contra y solicitan que los dejen trabajar, brindándoles seguridad para poder hacerlo. En Quintana Roo, los sindicatos transportistas exigen a las autoridades que les dejen de poner trabas para poder operar, pues señalan que el país está en pleno desarrollo. Y los volqueteros son parte fundamental para ello, pues a través de sus unidades trasladan el material con el que se realizan las obras fundamentales para el desarrollo mexicano. Salieron a las calles al considerar que es la única manera que los escuchen. Ante las problemáticas que se están enfrentando con los refrendos que suben de costo año con año, ahora tienen un costo aproximado de 7 mil pesos. Y se les complica poder cumplir con ello, más en estos tiempos donde el trabajo ha disminuido debido a la pandemia que se vive. Las unidades son los únicos medios que tienen para generar ingresos y no cuentan con los recursos necesarios para poder comprar otra unidad de un modelo más reciente, ante la exigencia de las autoridades que sus unidades no tengan más de 10 años de antigüedad para poder laborar. Solicitan a los legisladores del Congreso de Quintana Roo escucharlos y hacer leyes basadas en las necesidades que tienen los transportistas. La manifestación de los volqueteros se lleva a cabo en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.